Un elefante Juan Carlos mataba en la sabana africana Como veía que él se caía, se fue a matar a otro elefante Dos elefantes Juan Carlos mataba en la sabana africana Como veía que él no podía, llamó a Froilán para vengar Tres elefantes ahora se mofaban de la familia campechana Como veían que se autoherían, alzaron la bandera republicana